Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en este vídeo te voy a enseñar a hacer escaleras en Revit y vas a saber cómo se hacen perfectamente. Quédate porque empezamos al lío. Aquí he abierto la plantilla de arquitectura de Revit y lo primero que voy a hacer va a ser cambiar las unidades ya que yo sé que viene en milímetros. Voy a escribir UN y se me va a abrir esta pestaña. Ahora le voy a dar aquí y aquí voy a cambiar a metros y le voy a poner dos posiciones decimales. Si voy un poco rápido es porque esto ya lo hemos visto en los demás vídeos de este curso de Revit que por supuesto te voy a dejar por aquí arriba y además te voy a dejar en la descripción el link a la lista de Revit para que veas todos los vídeos. Le doy a aceptar, le doy a aceptar y ya lo tengo en metros. Ahora para hacer la escalera vamos a venir aquí arriba a la pestaña de arquitectura y nos venimos a escalera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la escalera no tiene un atajo de teclado, por lo tanto tendremos que asignarle uno o venirnos aquí y hacer clic. En este caso por ahora voy a hacer clic, ya vimos cómo asignar atajo de teclado en otro vídeo, te lo voy a dejar también por aquí arriba para que lo veas y ahora nos encontramos que se nos abren directamente las propiedades. Lo primero que veo en las propiedades son los tipos de escaleras que tengo y que vienen con esta plantilla de arquitectura. Voy a hacer clic aquí y tengo la escalera ensamblada que es la de contrahuella máxima 180 milímetros y de huella 275, la escalera monolítica que podría ser una escalera perfectamente de hormigón y una escalera prefabricada. Por ahora vamos a dejar la escalera esta, la ensamblada, para hacer este vídeo. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos encontramos las restricciones, dónde va a empezar la escalera y dónde va a terminar. Es decir, yo quiero que empiece en el nivel 1, ahora mismo mi nivel 1 sería mi cota 0, mi cota de suelo y quiero que acabe en el nivel 2 que es digamos el piso superior. En este caso podría poner que empezara más arriba o más abajo del nivel y que acabara más arriba o más abajo del nivel. Aquí puedo ver que la altura de la escalera va a ser 4 metros. ¿Por qué va a ser 4 metros? Porque el nivel 2 está a 4 metros del nivel 1. Eso lo puedes ver como vimos en el vídeo anterior de niveles. Aquí viniendo te alzados, te vienes a cualquier alzado, por ejemplo al alzado este, y ya ves que tienes nivel 2 y nivel 1. El nivel 1 está en la cota 0 y el nivel 2 en la cota 4. Después vamos a añadir más niveles para que veas cómo hacer una escalera multinivel, multiplanta, por si tienes, por ejemplo, un bloque de viviendas. Por ahora me voy a volver a la planta, me voy a volver al nivel 1, aquí arriba, y vamos a seguir con el resto de cosas. Aquí donde pone cotas podemos ver las cosas más interesantes de la escalera. ¿Qué tenemos? El número de contrahuellas, es decir, el número de tabicas o contrahuellas, que va a ser la parte vertical del escalón. Según el número de contrahuellas que pongamos, aquí nos va a cambiar la altura de contrahuella real. Si yo, por ejemplo, pongo que tenga 20 contrahuellas, aquí la altura de contrahuella me va a poner 0,20. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la escalera me deja contrahuella máxima 180. Por lo tanto, me sale este error de que la contrahuella que le he puesto, o tabica, es más grande que la que me permite la escalera. Si yo le pongo aceptar, me va a dejar dibujarlo. Para que veas yo le voy a aceptar y no pasa nada. Pone 20, altura de contrahuella 0,20 y ya está. ¿Pero qué ocurre con esto? Esto es para que ponga las escaleras según la normativa de tu zona, ya que una contrahuella de 20, en este caso, es una contrahuella bastante alta y bastante incómoda para subir por las escaleras. Hay ciertos tipos de escaleras que podrías ponerlo así, pero principalmente con 17 y medio de contrahuella está bien. Yo le voy a poner más contrahuellas. Le voy a poner, por ejemplo, 23, que es la que tenía, y así tiene 17 y medio casi. Y ahora vamos con la profundidad de huella. La profundidad de huella va a ser donde vas a pisar la escalera. En este caso pone 27 centímetros y medio. Recuerda que esto está en metros. Por lo tanto, puedo dejarlo así o ponerle 28 o 30. Lo vamos a dejar así y automáticamente vamos a ver cuánto ocupa nuestra escalera. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiar la altura de contrahuella para que fuera un poquito más grande, puedo venirme aquí a editar tipo. Se me va a abrir esta ventana, que se me abre justo abajo de la cámara, y aquí donde pone altura de contrahuella máxima, lo puedo cambiar y en lugar de poner 0,18, le puedo poner, por ejemplo, 0,20. Eso ya es, depende como tú quieras. Esto te recomiendo que pongas la altura máxima que te permiten en tu zona. Aquí también encontramos la anchura mínima del tramo, es decir, el paso de la escalera, en el caso de viviendas, podría ser un poquito menor. Así que si no queremos, por ejemplo, que sea 1 y queremos que sea 0,80, le ponemos 80 centímetros y lo dejamos así para que no nos salte el error. Le vamos a dar aceptar y después vamos a ver todo este tipo de cosas que podemos cambiar. Y ahora sí, vamos a ver cómo dibujar la escalera. Para hacer la escalera nos venimos aquí arriba donde pone tramo y aquí tenemos diferentes tipos de escaleras a dibujar. Nos vamos a centrar en las escaleras de tramos, ya sean rectas o sean de dos tramos o de tres. ¿Cómo hacemos eso? Le damos aquí al primer icono y ahora simplemente hacemos clic y vamos subiendo. Me voy a acercar un poco más y aquí podemos ver que en cuanto yo voy pasando el mouse, cuando voy con el cursor, abajo me pone 12 contrahuellas creadas, 11 restantes y voy subiendo me sube más o me pone menos. Yo podría poner las 23 contrahuellas y ya tendría mi escalera de un solo tramo. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo le das aquí sin querer y no has terminado tu escalera? Bien, puedes hacer dos cosas. Puedes dibujar otro tramo más si la quieres de dos tramos o si no puedes darle a la tecla escape otra vez y ahora sí seleccionas esta parte de aquí y desde este punto de aquí, no desde la flecha, desde el punto, puedes ir subiendo y puedes ver cómo te aparece el dibujo hasta dónde tiene que llegar. Una vez lo tengas, puedes ver aquí que pone el 23 este, que es el número de escalón. Aquí tienes el 1, aquí tienes el 23 y ya sabes que tienes los 23 escalones. Pero ¿qué pasaría en el caso de que quisieras hacer una escalera de dos tramos? Bien, voy a hacer esta escalera un poquito más pequeña y ahora le voy a dar otra vez aquí, aquí arriba, para hacer un tramo y voy a hacer un tramo aquí hasta el final y ahora ya tengo mi escalera de 23 escalones de dos tramos. Y probablemente estés pensando que esta escalera no está alineada y que está fatal. No te preocupes, lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Porque tienes que saber que tú puedes alinear los tramos. Si escribes AL, le voy a dar por ejemplo a esta línea de aquí y ahora le voy a dar a esta línea de aquí de este escalón y automáticamente se alinean los tramos y desde aquí yo podría bloquearlo para que no se me movieran y siempre fueran juntos. Le voy a dar escape dos veces para salir del comando de alineación y voy a seleccionar uno de los tramos. Aquí puedo ver que me pone 1, es decir, la anchura del tramo, bien la puedo cambiar desde aquí o puedo cambiarla desde aquí, anchura real, por ejemplo si pongo 1,20, se me haría más grande, no se cambiaría este, se cambiaría solo este, podría seleccionar los dos con la tecla control y cambiarlo desde aquí, por ejemplo 0,8 y hacerlo más pequeño. Y lo mismo con el descansillo, podría seleccionarlo y hacerlo aquí más pequeño. ¿Que quiero moverlo y ponerlo más cerca? Puedo seleccionar aquí y puedo mover directamente así o bien podría escribir DI para poner una cota, acotar aquí, le doy a escape para salir de las cotas, selecciono uno de los tramos y aquí le puedo poner la distancia que yo quiera y ya sé que tendrá esa distancia, ese hueco de escalera. Ahora, ¿qué más podemos hacer con dos tramos? Imagínate que tú quieres que este tramo sea bastante más largo. ¿Cómo podemos hacer eso? Nos podemos venir a la parte esta de arriba, puedes ver que tiene la flecha aquí, es decir, sube hacia ahí y ahora sí le vamos a dar a la flechita en lugar de al punto y si vamos hacia atrás aquí se sumarán escalones de este lado del descansillo y del otro se restarán. Si lo hacemos al revés y subimos pasará lo contrario, se restarán de aquí y se sumarán aquí. ¿Que queremos quitar escalones? Lo haremos desde el puntito, no desde la flecha. Desde la flecha lo que haremos será añadir o quitar en cada uno de los tramos mientras que del punto vamos a añadir los escalones que falten. Si nos pasamos de escalones podemos ver que ya pone 23 más 1 y ya nos estaríamos pasando una contrahuella de altura de lo que sería nuestro nivel o nuestro final de escalera. Voy a dejarlo en 23 otra vez y vamos a ir con otro de los problemas que podemos tener. Imagínate que esta escalera la has dibujado al revés, no querías que subiera hacia allí, querías que subiera hacia el otro lado. Vamos a irnos a la vista en 3D aquí arriba para que lo veas mejor y aquí tengo mi escalera, voy a seleccionarla para girar mejor y me voy a venir aquí. Ahora imagínate que tú quisieras que la escalera fuera al revés, simplemente puedes venir de aquí donde pone voltear, si lo tienes en inglés pondrá flip, le das aquí y automáticamente tu escalera va a cambiar de sentido. De esta forma puedes cambiarlo sin necesidad de dibujar una escalera nueva, esto es bastante útil. Esto pasa tanto si la escalera es en U como si es recta, lo puedes hacer sin problema o si es uno de los otros tipos de escalera, no pasa nada, lo tendrás también. Esta acción de voltear la podremos hacer también después desde planta y te voy a enseñar cómo lo vas a hacer cuando aceptes la escalera. Pero por último antes que nada vamos a venirnos aquí donde pone barandilla porque vamos a elegir dónde se van a poner las barandillas y qué tipo de barandilla vamos a poner para no tener que cambiarla después. Así que le voy a dar aquí y se me va a abrir esta ventana. En esta ventana podemos cambiar la barandilla y aquí voy a dejarla por defecto ya que estos son las familias que vienen con la plantilla y aquí puedo elegir si va a poner la barandilla en las huellas, es decir sobre la huella de la escalera o la va a poner en la zanca en el elemento este que tenemos aquí en el lateral de la escalera. En mi caso voy a poner que lo ponga en las zancas y le voy a dar a aceptar. Ahora para aceptar la escalera me vengo aquí arriba y le doy aquí o si configuraste los atajos de teclado que te dije en el otro vídeo y te voy a dejar por aquí arriba ese vídeo le puedes dar a ok y ya tienes tu escalera. En este caso me está diciendo aquí abajo voy a mover el aviso que el barandal no es continuo eso es porque a lo mejor el hueco bastante pequeño y se corta pero si lo ves bien lo puedes dejar. Como puedes ver ahora mismo tienes el barandal la barandilla sobre las zancas y no está cayendo sobre el tramo. Si yo me vengo al nivel 1 otra vez como te he dicho antes puedes seleccionar tu escalera y si le das a esta flecha de aquí la escalera cambia de sentido. Te va a salir otra vez esto porque el barandal se ha movido de lugar pero ahora mismo la escalera la tenemos al revés. Para que lo veas mejor voy a cerrar esta vista y voy a darle a las teclas WT para que se me ponga las vistas en mosaico. Con estas vistas en mosaico aquí ahora sí selecciono la escalera y le doy aquí para cambiar y me está dando el error de la barandilla pero no te preocupes por eso. Ahora lo que te voy a enseñar es cómo puedes editar el tipo de esta escalera para que sea como tú quieras. Para eso lo que voy a hacer va a ser seleccionar la escalera se me va a abrir las propiedades de la escalera y le voy a dar a editar tipo. Si yo quisiera que esta escalera estuviera en otro tipo para no modificar este, es decir para no sobreescribirlo podría darle aquí a duplicar y crear uno nuevo. El tema de modificar una escalera es bastante complicado ya que tiene bastantes elementos dentro pero te voy a enseñar lo básico para que puedas manejarte. Esta parte de aquí ya la hemos visto la altura máxima de contra huella, la profundidad mínima de huella y la anchura mínima del tramo pero aquí vamos a ir con lo siguiente. Voy a cerrar esto y vamos con la construcción. En la construcción que tenemos el tipo de tramo que es el tipo de tramo que tenemos aquí ahora mismo de huellas y contra huellas le podemos dar aquí a los tres puntitos y se nos va a abrir las propiedades del tipo de huella. Aquí podemos cambiar el material de la huella donde pisamos podemos cambiar el material de la contra huella la parte vertical del escalón simplemente tenemos que darle aquí le damos estos tres puntos y podemos buscar en la biblioteca de materiales. Después qué más tenemos aquí podemos poner o quitar las huellas no te recomiendo quitar la huella ya que no podrías pisar la longitud del manperlán es decir cuánto sobresale la huella y aquí tenemos la contra huella que podemos quitarla o ponerla e incluso ponerla inclinada. Tenemos el grosor que esto se va a ver cuando hagas una sección después tienes el perfil en este caso tienes un perfil por defecto que es un perfil rectangular y aquí cómo se conecta con la huella es decir si quieres que se extienda hacia abajo y que la huella pegue directamente o lo quieres de otra forma si abres el desplegable podrás ver los tres tipos que tienes en esta plantilla si quitamos la contra huella le voy a dar aquí le voy a dar a aplicar aceptar 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 y ahora mismo puedo ver que las contra huellas me han desaparecido voy a darle a aceptar un momento para que lo veas más de cerca y las contra huellas ya no están de este modo podríamos hacer una escalera sin contra huellas voy a editar tipo otra vez aquí arriba y qué más podemos ver aquí aquí podemos ver las zancas es decir los soportes que tenemos tenemos este soporte lateral que es el exterior y el soporte interior desde aquí podemos poner que soporte derecho sea abierto que sea cerrado por ejemplo le voy a poner aplicar para que sea abierto y automáticamente tenemos este soporte que va por debajo de los escalones si lo ponemos cerrado irá directamente por el exterior también lo que podemos hacer es poner ninguno de esta manera no va a haber ninguna zanca aquí podríamos poner tanto ninguno en el exterior como en el interior le damos a aplicar y en este caso se nos quedarían todos los escalones sueltos pero que podemos hacer aquí abajo tenemos un soporte intermedio que podemos hacer clic y podemos cambiar el tipo de soporte desde estos tres puntos si no quisiéramos que el soporte fuera este que es de anchura de 50 milímetros podríamos darle aquí y cambiar directamente el soporte en este caso sólo tenemos este cargado podríamos crear otros o directamente cargarlos como familias y seleccionarlos en este caso lo voy a dejar así le doy a aceptar y le voy a dar a aplicar y como puedes ver ya me ha aparecido un soporte intermedio le doy a aceptar y ya tendría mi soporte cuál es el problema que aquí en el descansillo no me ha aparecido por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser dejar el soporte exterior y nos va a dar menos problemas en este caso voy a poner el soporte derecho cerrado aquí le voy a poner que sea cerrado también voy a quitar el intermedio y aquí como en el soporte intermedio podríamos cambiar el tipo de soporte derecho y el tipo de soporte izquierdo le voy a dar a aceptar aceptar y ya tenemos el soporte otra vez ahora que vamos a ver vamos a ver este símbolo que tenemos aquí de corte como lo podemos cambiar nos venimos aquí editar tipo voy a ponerlo de este lado para que lo veas bien y si nos venimos aquí abajo marca de corte zig zag único si yo le doy a esos tres puntos podría venir aquí y cambiarlo por ejemplo zig zag doble le doy a aceptar aplicar y ahora mismo tendría un zig zag doble si yo no quisiera este zig zag le podría dar estos tres puntos duplicarlo para crear una nueva familia y ponerle un nombre por ejemplo marca de corte y aquí donde pone símbolo de marca de corte que pone zig zag voy a poner ninguno este va a ser el ángulo que va a marcar la línea y en este caso yo en lugar de línea doble voy a poner línea única le voy a dar a aceptar aceptar y ya tenemos esta marca de corte de la escalera si quisieras que fuera doble lo puedes poner doble otra cosa que podemos ver es esto de aquí el camino de la escalera que ocurre con el camino de escalera si tenemos puesto el camino este que es ascendente descendente hay veces que va a poner abajo y va a marcar hacia donde baja a mí me gusta que marque siempre hacia donde sube la escalera y que no tenga este texto por lo tanto que vamos a hacer lo seleccionamos podemos seleccionar aquí directamente del texto y aquí poner ascendente fija voy a hacer clic aquí donde pone mostrar texto arriba para que no lo muestre y automáticamente ya se va a mostrar esta línea hacia arriba si yo me voy ahora a los planos de planta y me voy al nivel 2 como puedo ver aquí pone hacia abajo que tendría que hacer como puede ser esto un poco confuso ya que si está la línea de normal se marca hacia arriba selecciono esto voy a poner también aquí que sea ascendente fija así siempre es hacia arriba y le voy a quitar el texto y así ya sé que esta escalera sube desde aquí hasta aquí si yo la selecciono también podría editar tipo y aquí puedes ver cosas como el símbolo de inicio si quieres poner un cuadrado si quieres poner una diagonal etcétera aquí tienes muchas cosas que puedes ver en mi caso lo voy a dejar así la extensión inicial si quieres que sobrepase o no como va a ser la flecha final o si quieres que la flecha sea de peldaño completo si yo selecciono y aplico como puedes ver esta flecha aquí ha cambiado y se ha hecho más grande en mi caso lo voy a dejar así aceptar aquí puedes poner si quieres que se dibuje para cada tramo es decir que llegue un tramo que se pare aquí en el descansillo y que después se haga otra flecha o no como va a ser la esquina si quieres que sea recta o si quieres que sea curvada la podemos cambiar a curvada y darle a aplicar y automáticamente esta flecha va a generar una curva la podemos dejar así y aquí podemos cambiar otras cosas como la distancia hasta la marca de corte desde donde inicia y donde termina y si mostrar la punta de la flecha para la marca de corte o no y aquí abajo el tipo de texto que va a tener ten en cuenta que en Revit es como si fuera un texto anotativo de AutoCAD y el tamaño que pongo aquí va a ser el tamaño de impresión posterior por lo tanto este tamaño va a ser el que va a salir ponga la escala que pongas en mi caso lo voy a dejar así le doy a aceptar y ya tengo esta escalera hecha con estas líneas modificadas y si has llegado hasta aquí por supuesto suscríbete porque ahora vengo con un pedazo de truco que no sé si sabrás pero lo vas a ver y lo vas a descubrir ahora mismo baja y suscríbete ahora te voy a enseñar cómo hacer una escalera multinivel ¿para qué te sirve esto? una escalera multinivel sirve para cuando estás haciendo más de una planta puede ser el caso de un bloque de viviendas ¿cómo voy a hacer eso? primero tengo que tener más de dos niveles ya que si no, no puedo hacerlo por lo tanto voy a cerrar estos dos y me voy a venir aquí a un alzado por ejemplo alzado este voy a dejar este nivel que es el nivel 2 a 4 metros para que veas lo que pasa si tienes que hacer una planta baja con más altura voy a crear niveles como hicimos en el otro vídeo le damos a LL le vamos a dar a este icono de aquí lo vamos a poner a 3 metros y vamos a empezar, este para abajo no, para arriba vamos a poner uno aquí, otro aquí y otro aquí con estos niveles no sirve me voy a ir al 3D, selecciono mi escalera y ahora puedo entrar a la escalera para editarla o le puedo dar aquí a seleccionar niveles y ya está le voy a dar aquí y me deja seleccionar todos los niveles ten en cuenta que tienes que tener activado conectar niveles si te pasaras de algún nivel que no quieres que esté la escalera le puedes dar a desconectar niveles y lo quitas vamos a conectarlo, selecciono estos tres niveles y le voy a dar a aceptar bien desde aquí o escribiendo ok este aviso es el del barandal que todas las escaleras son iguales y ahora veo como tengo mi escalera ya hecha aquí ¿qué pasa aquí? que por ejemplo esta escalera termina más adelante imagínate que tú lo que quieres es que esta escalera termine al mismo nivel que todas estas pero que este sea un poquito más alto o directamente quieres que todas estas escaleras se alineen con esta parte de aquí puedes hacerlo perfectamente alineando con AL seleccionas una de estas caras y ahora seleccionas cualquier cara de esta y como estas tres están conectadas automáticamente ya se ha alineado aquí y puedes poner tus suelos ahí y vamos a ver algo bastante interesante que es que por ejemplo en el nivel 2 esta flecha está arriba pero es ascendente descendente y además me muestra los textos ¿cómo hago para que todas las flechas vaya al nivel que vaya? no aparezca así abajo, arriba, abajo, arriba, etc. para eso vamos a seleccionar una de las flechas vamos a darle con el botón izquierdo y aquí le vamos a dar a seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto una vez hagamos esto le vamos a dar aquí arriba y lo vamos a cambiar por ascendente fija y le vamos a quitar el texto y ahora pensarás si ha cambiado en todo mi respuesta es sí si nos vamos al nivel 2 aquí ya no está y si nos vamos al nivel 4 o al nivel 5 tampoco está por lo tanto esto es una buena manera de cambiar todos estos caminos de escalera de golpe sin necesidad de ir uno por uno porque si no seguro que te olvidas alguno y te aparece el texto de arriba o de abajo en medio del plano y eso no queda muy bien a mí lo que me interesa ahora es que todos los descansillos estén alineados por lo tanto lo que podemos hacer es venirnos aquí al 3D voy a escribir AL le voy a dar aquí y le voy a dar aquí y automáticamente se me van a alinear todos los descansillos voy a quitar los escalones que no hagan falta de esta escalera me voy a venir al nivel 1 editar escaleras y vamos a poner hasta aquí que yo creo que son los escalones que toca y si me vengo al 3D lo puedo comprobar fácilmente así ya tendríamos una escalera multiplanta con la planta baja más alta si quieres cambiar la barandilla la puedes seleccionar venirte aquí y cambiársela por otra por ejemplo rectangular si quieres que sea igual con MA puedes igualar propiedades y así tienes la misma barandilla los otros tipos de escaleras que podemos encontrar aquí que son las escaleras en espiral o en caracol y las compensadas o las escaleras en boceto que son más complicadas ya las explicaremos en otro vídeo así que no te olvides de suscribirte para no perderte cómo hacer todo este tipo de escaleras que puede ser que te sirva déjate un like si te ha gustado compártelo con ese amigo o amiga que le va a ayudar un montón y por supuesto suscríbete si no lo estás te dejo por aquí un círculo para que hagas clic y ya está y si no has visto los otros vídeos de Revit por aquí te dejo la lista donde puedes encontrarlos y aprender cosas muy top nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!